Una joven perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. Se trata de Annie Marcela Mora, quien conducía una motocicleta al ser informada que un amigo suyo le habían herido con arma de fuego. En el camino colisionó contra un objeto fijo y posteriormente fue llevado a un centro médico, donde lamentablemente falleció.